¡Aquí en noche, salen a plaza, un fin de vida! ¡El año de la ciudad de Brasil! ¡El año que debamos, el año que nos va a hacer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La gente, la gente, la gente, la gente, la gente! ¡Aquí en noche, salen a plaza, un fin de vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!